Buenos días, buenos días De Vistel Valle, díganos, cuéntenos Precisamente hoy Sí, precisamente eso estamos comentando desde temprano ¿Tú estás cumpliendo una condena o estás preventivo? Yo estoy cumpliendo una condena Nosotros no aguantamos, estamos iniciados aquí ya Nosotros estamos cansados de eso ya Nos habla directamente de la cárcel Modelo Es cierto de las torturas que se están dando ahí ¿Cómo? Es cierto que se están torturando ahí Que Félix Cruz Bueno, ese señor Félix Cruz y Burgo No tienen aquí ni dos meses Y están tirando presos Aquí hay presos que tienen brazos partidos Y tienen miedo a hablar, yo, yo Porque ellos cuando hablan Los que los van a buscar para matarlo allá En un oficino, para matarlo acá ¿Cómo que se llama el que tortura? Félix Cruz y Burgo Y Burgo ¿Y Julio? Burgo Burgo, Burgo Burgo, Burgo Burgo, Burgo Por favor, ayúdennos ahí Sí Estamos cansados de eso ya Ok, ok, ok Bueno Ya estamos cansados Y nosotros de hoy nos pasamos Para que nos lleve el diablo O pase algo aquí con nosotros Óyame, óyame Dígame Si el agua es la plancha, óyame No acepta que nos lleven agua a nadie allá Y hay más de 50 pesos allá en la plancha Eso es, eso, eso es, eso es Donde lo meten ahí El área de castigo, sí El área de castigo Y en un cabellón, óyame Para cuántas personas Un cabellón de 26 incendios Lo tiene toditos En una zona cega, me sigo, todo Que están toditos jugados allá ahí ¿Con agua? Sin agua, sí Sin darle agua y sin darle nada ¿Y cuántos días tienen? Tienen allá como, como 8 días tienen Y que por un maldado de teléfono Oiga, que es allá En un cabellón Porque los maldados de teléfono Ellos mismos que los meten aquí Por el cuarto Cobrándole al precio Así huyó Ellos mismos permiten Que introduzcan ahí Cobrándole a los reos Claro, entonces cuando El incendio no les paga Con precio a ellos Quieren venir a buscar Al pabellón A susturarlo A blindarlo y todo Allá huyó Pero, y cómo Dime una cosa Porque tenemos entendido Que la cárcel no tiene Oportunidades de celulares Y tú me estás ¿Cómo, cómo? Tengo entendido Que en la cárcel No se puede usar celular Y tú estás llamando ¿De dónde? No, no Este es Este es una flota Que no se tenga Esta es Ellos No dan esta flota Pero hay más celulares Que lo meten ellos Por paga Y cobran Y cobran Exactamente Ya ¿O usted cree Que no se fallamos A buscarlo para la calle? No, no Ya, con eso Yo le digo todo Ya usted sabe Ayúdenos ahí Ya usted sabe Ok, ok Le vamos a ayudar Gracias Igual Bueno Bueno, esto es un caso grave Él denuncia Que Feli Cruz Y un tal Burgos Son los que Administran las torturas Y también le dicen A sus colaboradores Para que los torturen Que hay Más de 80 reos En la cárcel La Plancha En la celda La Plancha Que ahí lo privan de agua Lo privan de privacidad De todo Y ahí lo someten A vejaciones En La Plancha Eso es directamente Desde la cárcel Modelo de Vista al Valle Más de 80